En el marco de la excelencia educativa fue inaugurado el patio de banderas del Vicente Azuero CDA, obra esperada por más de 15 años y que transforma la vida de estudiantes y docentes. Para mis chicos podrán hacer muchas actividades bajo esa cubierta y no exponerse ni al sol ni a la lluvia, y estaremos en un sitio más recogido, eso nos permite hacer muchas actividades incluyendo la de deportes. Más que una cubierta, esta infraestructura se convierte en un espacio polivalente para las actividades académicas, culturales, sociales y deportivas que dan bienestar educativo a los jóvenes. Tiene una buena iluminación LED para que se puedan hacer actividades también de la noche. A su vez entregamos la gradería totalmente remodelada, la cubierta de los pasillos para poder comunicarse, área administrativa con las aulas de clases, donde antes tenían que mojarse cuando pasaban, hoy ya no se mojan, hoy pasan con techo cubierto. Sí me pareció muy chévere porque acá podemos, o sea, cada vez que llueva y todo eso, no nos mojamos, es una sala más, o sea, algo mejor. Gracias señor alcalde, que esto lo vamos a aprovechar al máximo. El alcalde anunció que en próximos días se retomarán las obras para entregar 12 nuevas aulas a esta institución.